Grupo de Oro Presenta El presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa dijo que principalmente durante los seis años de su gobierno se dedicó a aliviar el dolor de muchas familias mexicanas. Destacó que fue un privilegio ser presidente de México y servir a la nación. Es muy probable, muy probable, que esta sea la última vez la última vez que yo venga a Batopilas y quizá a Chihuahua en mi calidad de presidente de la República. Pero quiero decirles que estoy muy agradecido con Chihuahua y con Batopilas por todo el cariño y todo el apoyo que me brindaron en estos años a pesar de las dificultades. Muchas gracias a todos. Gracias por ver. Y quiero decirles, amigas y amigos, muchas gracias. Quiero decirles que eso no quita que yo venga el día de mañana en mi calidad de ciudadano aquí a Batopilas. Si vine antes de ser presidente, pues ¿por qué no he de venir después? Y espero encontrarme a Batopilas prosperando, recibiendo mucho turista. Que me cueste mucho trabajo encontrar, pues un hotelito o una cosa así y me va a dar muchísimo gusto poder venir por la carretera ya estando pavimentada porque le estamos echando muchas ganas. O aterrizar en el aeropuerto de Quil y luego en esta pistita que bastante bien quedó, por cierto, aquí mismo en Batopilas. Y seguir apoyando a la gente con las casas que se han venido haciendo de adobe y de lámina muy bien hechecitas que sustituyen a las cuevas y a las casas de cartón que tenía la gente más pobre. Yo aprendí precisamente de don Manuel, amigas y amigos, que el deber de todo servidor público es servir y que la técnica tiene que estar al servicio del hombre. La técnica tiene que ponerse en cada comunidad para mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre. Él decía y con esto concluyo, hay mucho tipo de dolor que sufre el ser humano. Hay un dolor que es inevitable, que viene de Dios o de la naturaleza, pero hay otro tipo de dolor que es evitable. El dolor evitable es el que viene del hambre, de la enfermedad, de la ignorancia. Ese es un dolor evitable y para aliviar el dolor de muchas familias mexicanas, de millones, se los aseguro, a eso me he dedicado muchos años de mi vida y particularmente los últimos seis años. Ha sido para mí un gran privilegio ser presidente de México y servir a nuestra nación, particularmente en momentos de prueba como los que nos tocó vivir. Muchas gracias por todo y mucho éxito a todo Batopilas y todo Chihuahua. Que Dios los bendiga. Agencia Cuadratin.